Fue en esta casa, donde siete orientales firmaron un compromiso para sacrificar sus vidas por la libertad de la patria. ¿Eran 33 y eran todos orientales? Ni 33 ni orientales. ¿Cuántos elementos sabemos que hay de ficción en este cuadro? Todo es mentira, se puede decir. Lo que no es ficción es el lugar. Y salen de noche para no ser vistos, para no ser descubiertos. El hecho de tener la vela desplegada podría ser algo que los delatase, lo mejor era el remo. Las flotas brasileñas estaban controlando el río La Plata, entonces una manera de partir fue en unas de la noche. ¿Y cuál es el carisma que tenía La Valleja? Era el hombre rebelde, era el hombre de alguna forma salvaje, movido mucho más por impulsos que por razonamientos. Se supone que la proclama de La Valleja en el desembarco es argentinos orientales. Si usted habla en su último libro de una tradición a la patria es porque en el fondo cree que hay una patria. ¡Claro! ¿Pero esa patria cuál es? ¿Argentina? Sí, sí, sí. Volvamos al origen. El origen. Independencia. Gran producción 2015. Muy pronto. Viví la emoción en la tele.